esta noche nos encontramos de guadalajara jalisco y que más no que gran lucha que acaban de ver y que más ver a un aledo kit a un hijo de octagón y dragon league como se sintieron de estar en esta lucha mira lo personal después de tanto tiempo de no presentarme aquí en méxico y más aquí en mi tierra de guadalajara ver tanta gente ahora que estoy en bringo bono he estado luchando sin público y créeme que no se siente lo mismo y ahora regresar a todos los niños a toda la gente y sus paisanos la verdad me siento muy contento y más de regresar después de tanto tiempo y enfrentarme a estos grandes luchadores como el hijo de octagón laredo kit aparte que tenemos algo muy muy en común que vivimos con una experiencia muy bonita que estuvimos en el hexatlón ustedes nos identificamos perfectamente como grandes amigos pero grandes rivales también arriba del rino 3 somos muy profesionales y pues bueno muy contento de esta gran de esta gran batalla que vimos la verdad y lo más importante es que el público quedó muy contento próximamente federación wrestling nada así es federación wrestling va a haber muchas sorpresas ahí y pues bueno para toda la gente que lo puede ver pago por evento en febrero puede estar allá presente también y arredo kit cómo te sientes en esta gran lucha en este gran cierre y con esos grandes luchadores que demostraron ante todo profesionalismo y sobre todo cómo se sienten con toda esta gran afición que hoy en día pues el día de hoy hay gente y anteriormente no lo había por este esta situación del coronavirus cómo se siente en el día de hoy pues la verdad yo muy contento este el poder otra regresar a las arenas con público a pesar de que hemos estado viajando por eeuu en otros países ya ha habido gente pero aquí en méxico ya han estado cerrado las arenas y es muy diferente todo el público en otros países nuestra gente mexicana ya sabemos que la adrenalina que nos conecta de verdad que ustedes lo vieron vieron una lucha increíble grandes atletas creo que por eso conseguimos también estar en el mismo equipo fuimos rojos todos y nos gusta a pesar de que somos amigos también somos grandes rivales arriba del cuadrilátero sacamos lo mejor de nosotros arriba del ring y pues simplemente compramos eso que somos grandes atletas de alto rendimiento lo demostramos aquí lo estamos demostrando en todo el mundo nos sentimos felices de regresar otra vez con público a las arenas hijo de octagón vemos que es tu tercera vez aquí en guajara aquella velo te vimos en tiempo de lucha en san rafael junto con tu papá y ahora vuelves a regresar y gracias a dios precisamente ahí en san rafael fue un éxito total la verdad he estado muy contento por pertenecer ahí a esa empresa la verdad que tuvimos bastantes encuentros muy muy fuertes pero ahorita enfrentarme a este nivel dragon league que están en rinopono tanto laredo aquí como los dos son grandes atletas grandes luchadores no nada más nacionalmente sino internacionalmente para mí es un honor y un orgullo poder enfrentar a estos grandes atletas porque también para mí es una oportunidad y sobre todo aprovechar para sacar y 200 por ciento y seguir preparándome continuamente he estado yendo a entrenar con dragon league todavía no tendría comandito y con muchísimos porque ellos tienen un estilo totalmente diferente a el cual estoy adaptando apenas entonces para mí es muy grato poderme enfrentar a ellos y poder tener un nivel curricular más alto dentro del ámbito de la lucha libre y recalcar algo que para mí es un orgullo de verdad enfrentarme a estos luchadores porque a veces mucha gente no no sabe la trayectoria de cada luchador laredo aquí ha estado en las grandes empresas en aw campeón de triple edad o sea tan tantos campeonatos que ha ganado mucha gente solamente laredo porque salió en exatlón el hijo de octagón porque salió en exatlón dragon league pero sin conocer realmente cómo ponemos en alto a méxico también una calidad de luchador pena al hijo de octagón un estilo completamente diferente que también tiene muy muy fuerte lo ven la diferencia es que no se ha dado las oportunidades pero de hoy en día que la gente lo ve con nosotros va a ver a un hijo de octagón diferente porque tiene un talentazo la verdad en lo personal también me siento muy orgulloso de siempre dar de poner méxico en alto somos las caras ahorita de méxico quien siempre vamos a tener a méxico en alto con mucho orgullo laredo aquí dragon league dragon league el hijo de octagón con todo el amor a la lucha libre orgullosamente está la jalisco y ahora tenemos como lo veíamos antes de arena colisó a bajar a martes de calamur arena méxico y ahora ya vemos un luchador independiente que se fue para arriba y creo que hemos visto mucho mucho este luchador que en eeuu mucha luchado muchas luchas no y van a ver grandes luchas siempre de dragon league de la red o kit del hijo de octagón porque vamos a hacer algo que nunca en la vida hemos hecho pero tres veces rojos carnal recordar este gran momento pero no pierdan el ojo y no pierdan a este talento a mis carnales porque de hoy en día vienen oportunidades nuevas así es independiente de nuestras redes sociales porque viene lo mejor como nos quieran ver como nos quieran ver de tercia en triangular nos van a estar viendo alrededor del mundo así como también en esta noche somos profesionales y el área de aquí nos hemos enfrentado muchas veces me enfrentado al hijo de octagón somos grandes amigos pero somos todos unos profesionales ven arriba del ring como nos enfrentamos así es la lucha libre y pues bueno estamos muy contentos de ver todo ese recibimiento del público es lo más importante un último mensaje para toda esa afición y para todos los niños para que no bajen la guardia y sigan protegiéndose así como ustedes portan la máscara ellos sigan portando el cubrebocas y se siguen cuidando que se sigan que se sigan cuidando para que nos dejen disfrutar de la lucha libre mexicana así es efectivamente no dejen de cuidarse vamos avanzando muy bien ahorita ya vienen las vacunas yo creo que ahorita antes de que lleguen las vacunas a todos los jóvenes y a los niños antes de eso la mejor vacuna ahorita es el cubrebocas así es que no hay que bajar la guardia y sigamos adelante sin bajar el pie de cañón así que agradecer a toda la gente de partida acción nacional que este 6 de junio hay que votar totalmente pan y agradecemos sus palabras para todos ustedes que estuvieron aquí en Guadalajara bienvenidos una vez más recordamos que tienes una rivalidad con emperador azteca no sí sí tengo una rivalidad con varios luchadores a lo largo de mi carrera pero seguimos en el camino y vamos a seguir echándole ganas y pues agradecido con la gente de Jalisco gracias gracias